¡Amor! ¡Amor, ya estoy aquí! Gracias por la peor boda del mundo, Carlos. Ha sobrado tarta. ¿Quieres tarta? He conseguido el trabajo. Me pagan diez veces más que de mensajero. Oye, pero si te parece mal, puedes darme en la otra mejilla. ¡Qué idiota eres! ¡Viva los novios! ¡Fuego! 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 ¡Cortete! ¿Traes agua o algo? ¡Oh! ¡Trae el instinto! ¡Trae el instinto! ¡Trae el instinto! Estoy segura de que estaba todo apagado. ¡No te nudo! ¡Venga! 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 ¡Vaya bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Alguien ha tirado el puro a la basura ¿El cura? Si he estado con él aquí hace un momento Estaba aquí... ¡Don Froilán! ¿Qué es lo que ha hecho usted en la cocina? ¡Padre! ¿El cura? ¿Dónde está? ¡Voy! ¡Voy! Pero padre, ¿qué hace aquí? Iba al baño, hijo, pero me he perdido Bueno, venga, pues vamos, que está todo el mundo buscándole ¿Qué haces? ¿Es que no me vas a querer? ¿Qué? ¿Qué?